hola como les va a todos mi nombre es diego sanders y hoy comenzamos con un nuevo vídeo del acuario miren cómo están ahí está el zarquito miren como manguea comida mira me vengo para acá a dónde está acá mira me vengo para acá viene para acá se la pasa comiendo tiene pensa el guacho malo chiquitito los tienen jaque a todo pero bueno mire le voy a mostrar una situación tenemos el sarguito tenemos los róbalos para mí son róbalos tenemos un par de róbalos ahí abajo también el sarguito está como loco y después tenemos los diablitos acá está verá de éste quiero hablar de ese diablito que se pone allá en la punta y que es más oscuro creemos que eran huevos llenó toda esa punta allá de cositas que eran como huevitos y esto piraña se lo morfaron pero él se queda ven cuidando el rincón y miren qué pasa no se quieren acercar y cuando se acercan el diablito este que hasta cambió de color porque ahora está oscuro y tiene partes rojas yo había visto en un documental que se ponen rojos y todos son medio transparentes mira cómo se viene bien es el que anda enojado después que tenemos unos chiquititos no pero este chiquitito tiene una panza como que está preñado mire increíble bueno ya se fue y después hay un diablito ahí está acá le dicen toritos de mar y después está ese no que es grande pero medio transparente hay un par de pulpos y miren aquel 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 está encarnizado con el rincón no quiere saber nada de que vayan para allá ven están todos acá y cada vez que cruza uno para allá paliza así que debe de estar cuidando algo lo que estaba pegado en el vidrio lástima que no lo pude filmar que se ponía hasta encima como cuidándolo ven acá se vino uno si va para allá cobra ven 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 este miren el camarón ahí arriba de la piedra bueno y la verdad que un éxito con el filtro un éxito del ecuario miren cómo está el agua impecable hay un par de cangrejos escondidos que salen de vez en cuando y uno que es bastante grande después hay dos cangrejos peludos que ahora no están no se ven ah ya está uno pero no lo van a alcanzar a ver a ver si puedo ahí justo ahí eso marrón eso es el cangrejo peludo ya pegado a los dientes de perro ahí pero si no se mueven no lo van a poder ver y después hay uno que otro pulpo que anda por ahí escondido ven miren cómo se pone aquel y nada que ver nunca siempre así como este ve siempre tranquilo siempre por abajo andaba y es el único aquel que cuida el rincón y está como loco y el sarguito este es terrible terrible miren lo voy a mostrar y vamos a dar de comer ves? ahí está ven que se puso más oscuro este este no era así y no sé si se aprecia pero tiene zonas rojas como manchas está medio sucio el vidrio de adentro le tengo que limpiar es fiero y ven cuida vale la langostina yo te vamos a dar de comer mirá mirá como manguida el sarguito el sarguito este es fenomenal mirá como come mirá acá en las grutas una tormenta terrible la noche en la playa el mar bravísimo está había unos rayos unos truenos hacía rato que no se escuchaba miren como morfa miren como morfa un poquito como para que se entretengan pero le damos dos o tres veces por día y se morfan todo todo se morfan lo que le tiré morfa y el sarguito morfa que da miedo mirá 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 el sarguito que se suscriba que comparta los videos que no deje un comentario estuve laburando a full por eso no estoy podiendo subir videos pero ya vamos a arrancar ya vamos a arrancar de vuelta mirá la panza de éste no es increíble no es la panza que tiene increíble increíble para el acuario el sarguito y los diablitos estos son durísimos los camarones durísimos porque hemos tenido problemas de filtro han fallecido algunos peces han muerto pulpo cangrejo y esto el sarguito ese ya sobrevivió a todas a todas y ven que tiene una manchita negra ven que tiene esa manchita negra mirá como viene esa manchita negra cuando estuvo mal se le pone casi que no se ve transparente queda es como que se le borra la manchita cuando estuvo mal porque llegó hasta estar agonizando este se me trago el filtro no se oxigenó el agua y como es más pesada más grasosa no es como el agua dulce que aguantan más boquean y siguen viviendo no, acá se mueren y vos sabés que el sarguito este estaba tirado boqueando como loco y le solucioné el filtro y al rato ya arrancó de vuelta y ahí fallecieron muchos de estos chiquitos murieron como cuatro de los robalitos estos murieron pulpo cangrejo y el cigarrito firme y esto también esto firme y también te das cuenta porque respiran muy exageradamente muy fuerte muy rápido ahora andan chocho andan así que bueno acá está el acuario vamos a ver si se agranda la familia aquí no sé si habrá escondido por ahí algunos huevos no sé si estos tienen huevos o ya largan los pececitos pero después está la otra que está ahí atrás esa está repreñada ese ese está repreñada olvídalo mirá pero donde tiene un pescadito chau se lo morfan esto así que a ver a ver a ver maldobos lo sacó carpiendes y vuelve a la punta ven enojado me hace acordar los híquidos los híquidos son también territoriales cuando ponen los huevos chau no te pueden acercar bueno bueno yo creo que también es su mayoría de los animales no así que acá estamos con los pececitos o gringos de la gruta le mandamos un abrazo a todos le mandamos un abrazo a todos y como siempre digo nos vemos en el próximo video o próximo tutorial chau 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 chau